Sigue, 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 sigue bailando, sigue gozando No me sueltes a tu pareja porque sigue la fiesta, como dice Échicela Y nos vamos gozando hasta las seis de la mañana ¿Se le muero? ¿Quién le corrió? ¿Qué pasa? ¿Está llorando? Hasta las seis de la mañana me vacino, hasta las seis de la mañana me amanezco Vayan preparando un saco chao, o preparen un nuevo hasta muerto Vayan preparando un saco chao, o preparen un nuevo hasta muerto Hasta las seis de la mañana me vacino, hasta las seis de la mañana me amanezco Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente de mi regreso Hasta las seis de la mañana me vacino, hasta las seis de la mañana me vacino Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Vayan preparando un saco chao O preparen un levanta muerto Vayan preparando un saco chao O preparen un levanta muerto Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie se atendiendo de mi regreso Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie se atendiendo de mi regreso Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco ¡Sale calor! Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco ¡Sale! 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 ¿Y qué se siente el sabor? ¡Oye, de aculá! ¡El sabor caribe! ¡Tumbaíto! ¡Tumbaíto!